Hoy día hay un decreto del Ministerio de Hacienda de precios de sustentación hasta el 30 de junio. Es decir, ya en julio no vamos a tener decreto. Y eso es inquietante para los pequeños mineros, puesto que con eso hoy día el Estado está entregando un aporte de 38 centavos de dólares que hace posible que la actividad se sustente y se mantenga. De lo contrario, todos los pequeños mineros se van a ir para casa. Entonces, estamos discutiendo en el fragor de que el precio de sustentación esté en una ley, que lo hemos repetido varias veces. Pero hoy día, con todo lo que ha pasado económicamente, le hemos querido pedir a la Ministra que venga a entregarnos el apoyo a ese proyecto, que es además la visión que tiene la propia Presidenta de Chile, la Presidenta de Chile, en esta materia. Nosotros queremos tener una ley de sustentación y, por otro lado, la ley de los pequeños mineros, que es el Estatuto de la Pequena Minería, que cuando presidí la Comisión de Minería, me tocó impulsar que lo tenemos prácticamente hecho y que esperábamos que el Ejecutivo le dé el visto. Bueno, fundamentalmente, y ese es el acuerdo que hemos tomado en la Comisión hoy día, de invitar al Ministro de Hacienda para estas dos cosas, la ley de sustentación y la ley para los pequeños mineros.